y si a todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de guarra donde nos encontramos con el su siempre que tenía rato que no jugaba me estuvieron diciendo que lo probase para ver que tal porque me dijeron que tal que no se que pruebalo y después cuentas a ver qué es lo que te parece tal no se que no se que más y como tenía rato que no lo jugaba creo que nada más en un solo vídeo de él en el canal y dije bueno por qué no va a ser otro vídeo que no es fácil él tampoco no pero es el que me disparaste ahorita se acaban de echar a un aliado si yo creo que este fue el que me disparó ya a distancia que estaba con un poco de matojos si tiene que haber sido esto escondido ya de la maleza con los matojitos si me gusta me gusta sigue con los matojitos sigue sigue escondiéndote entre los matojos vale eso es para que vayas y vuelvas y para la próxima sigas con la tontería y se está cayendo con este demasiado percatado que nosotros estamos por aquí bueno que también estamos bien escondiditos pega pega no que está haciendo bueno ya yo sabía que pegaba pegaba bien pega bien porque esta cosa pega bien es un cañón rápido que pega bastante bien y es un allá está no te veo ah no si por ahí es el medio se ve entre los arbustos por allá por los matojos ahí bueno nada más con eso nada más el de 100 el 88 largo de los tigers es el que pueda también hacer esto también empezamos con diferencia de este no oh mío 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 aparte que tu le disparaste muy abajo se vio se vio que le disparaste muy abajo tiene buena velocidad bueno ya la otra el otro video creo que ya lo había comentado que estas haciendo no te puedes meter tu no te puedes meter niño rata no te puedes meter cuando seas adulto y conduzcas te vas a enterar de que tu no puedes traspasar al que va en su carril por delante entiéndelo si vas a traspasar si vas a pasar para un lado tienes que pasar al que va delante lo tienes que pasar por detrás no por delante si propelaste chamba ahí está apagaste el escape y ahorita yo aprovecho su tiempo de recarga y bum bumba bumba vamos a utilizar una tactic que me gusta mucho utilizar por aquí por este lado del mapa utilizarte como señuelo y cobertura al mismo tiempo ahí está ves están viendo que le están disparando bueno pero este se está moviendo es porque está lo malo es que estoy solito le están disparando todavía están viendo dice pero este se estaba moviendo ahorita que acaba acaba de disparar vamos a ver no 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 ya no hay tiempo ya no hay tiempo uuuuuh no son dos bueno me echo al waffler al waffler que eres tu no te veo no puede ser ey 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 en ningún momento en ningún momento le dio el artillero ahora ahora que paso aquí uuuuuh te pusiste llorón te pusiste llorón porque te destruyó tu tiger si ok ven 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 llorón ven llorón 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 porque eres un llorón eres un llorón ven toma viste te gustó llorón 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 que eres un llorón viste te gusta te gusta después comenzó con la tontería con los aviones bueno ahí está ah pero cuando es avión contra avión no te gusta que eres malo con las dos cosas cuando es tanque contra tanque eres malo y después cuando eres avión contra avión también eres malo hermano desinstalar el juego chamo chamo es lo mejor que puedes hacer para ti y para nosotros dos 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 y casi 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 me voy de boca contra el piso parece que le cuesta un poquito pero es que como que te succiona te succiona aquí hay otro que eres un fucker que eres un fucker que eres un fucker si es un fucker wow hey que Roi no hay un fucker no hay un fucker qué En verdad creíste que te ibas a escapar Aquí hay otro Anotar, anotar ¿Qué haces, malvado? Por ahí me comentaron no sé qué De las que las bombas están Están bug Sí están bug, las bombas están bug Indiferentemente, indiferentemente Claro, las que tienen mayor tamaño Y mayor explosivo, por supuesto que siempre ¿Qué está, viste? ¿Qué te vi? Siempre van a tener Mayor probabilidad de destruir Porque claro, son más grandes y tienen más radio de explosión Pero sí están bug Porque ya varias veces le he metido la ¡Eh, eh, eh! Me quedé sin munición ¡Ah, estás! Pásate Amárrate, loco Pero sí, 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 las bombas están Las bombas están bug Están bug ¿Y quién te puso a ti munición incendiaria? ¿Quién te puso a ti munición incendiaria? Pero bueno, no importa Me eché al... 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 Yo lo apago porque esto es ruso Esto es ruso Esto es un avión ruso Esto no es un DOR Ni es un BF Ni es nada de esa cuestión Esto es un avión Porque son los aviones rusos En juego ruso Eso, viste Lo que estoy diciendo Apagan Apagan porque apagan Y aquí apagan Apagan Lo malo es que me quedé sin combustible Bueno, aterrizamos Salvamos al piloto Y viste Destruimos al otro Al avispado Que estaba por ahí molestando ¿Está viendo? ¡Está viendo! Bueno Sí, se va Se lleva a la baja Se va a llevar a la baja Pero de todas maneras Nosotros salvamos Salvamos al piloto Y... Bueno, no estuvo mal Tres aviones Cuatro tanques No sé dónde está propiamente Por ahí está Se metió atrás del árbol ¿Me estás disparando? ¿Me estás disparando también? Gracias, chamo Chamo, muchísimas gracias Si no hubiese... Mira, es que si tú no quitas Ese árbol de ahí Y yo no tengo ametralladoras Gracias Gracias, de pana Gracias por quitarme el árbol Para poderte ver bien Y poderte dar durísimo Como te lo tenías merecido ¿Ves? Inteligente Inteligente ¿Ves? 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 Voy a meter por aquí Con cuidado 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 Muy buena táctica Muy buena táctica Esa de Comenzar Meterte de lado Y después que estás metido Es girar el cañón Cuando es totalmente lo contrario Lo primero que tienes que girar Es el cañón Antes de meter A recordarle chicos A las personas Que no lo saben Que estamos En Twitch No todos los días Pero prácticamente Casi que día sí Día no En Twitch Se están metiendo No es muy bueno A veces regresarse Pero Cuando vi que Que habían tomado Ese punto Y que habían destruido A los dos Que estaban Aquí está Aquí está Aquí está Uno ¡Wow! Lo descorchamos Lo descorchamos Nos llamamos No sé Que estoy haciendo Yo metido Por aquí Es un cañón Sí Sí Parece que he visto Un lindo gatito Lindo gatito Cannon fuera Y ahora ¿Qué vas a hacer? Cannon out Voy para allá A ruchear Ahí va el Tiger También Dale Tiger No importa Te lo he hecho Te lo he hecho Bye Tiger Vamos a poner Con la tontería De la metralladora Y el Tiger El Tiger Se lo hecharon Un M18 Vamos a poner Con la tontería De la metralladora Vamos a poner Con la tontería De la metralladora ¿Qué creíste Que la metralladora Te va a salvar? Estoy escuchando Escucho Escucho un motor No veo a nadie Pero lo escucho Sí por la izquierda Espera A ver Menos Menos Está por ahí Por atrás De estas casas No lo pillo Míralo Ahí donde está Asqueroso Es un M18 Sí porque Tiene que ser Con ametrallador Sí Sí Tiene que ser Con un M18 El tanque Más sucio Del juego Ahí viene Spawneando Otra vez Tiene que ser Este porque Es el único Que spawneó Ahorita Sí Están viendo Que las bombas Están Estas bombas Explotan A tres metros De distancia Del objetivo Y lo volatilizan Y la bomba Le cayó Al lado De la oruga Y no le hizo No le hizo nada Ahora no sé si son Bueno como dije Las más grandes Las más grandes Ya se lo he echado Esto es otra cuestión Irónica Cuando necesitas Los aliados Porque te están Reventando No tienes A ningún aliado Cerca Pero cuando tienes La baja asegurada Tienes todo El team Al lado tuyo Para rapiñártela Qué cuestión Tan irónica Sí ya se fue Desgraciadamente No creo que vaya a salir Otra vez No ya la batalla Se termina Sí sí Las bombas Están bug Contesta la pregunta Ahí va uno Ahí va uno Corre 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 Que te pillen Corre 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 Va a pasar Por ahí Ajá Va a pasar Más o menos Por aquí Vas a pasar Te quedaste Ahí atrás Creo que fue Peor pararse Que seguir Creo que Hubiera seguido Te hubiera salvado Pero como te quedaste Sí 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 Ya lo Los pillé Pero por ahí Atrás de las piedras Hay otro Ahí está Salió No te veo No te veo Desde ahí Pero que bueno Oye por fin Se está haciendo El sueño realidad De los rusos Que tengan Mixtas rusas Por fin Se está haciendo El sueño realidad A ver si se les quita La bobada A esta gente Oye que por fin Tengan mixtas rusas Vale por favor Para que la gente De Galles Se sienta bien Y no siga llorando Ahí está Ya está Ya no tienes Más nada que hacer Sigue Sigue disparando Sigue disparando A través del humo Más de AC8 ¿Qué estás haciendo? Día Panther M18 Helmy 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 No nos ha visto No nos ha visto Ya nos vio El cañón El cañón El cañón No tenías tiempo De apuntar Todavía De disparar De apuntar No Ahí está No me gustó No me gustó Eso que hiciste Porque no tenías tiempo De haber apuntado Todavía En absoluto En absoluto Tenías tiempo De haberme apuntado Por eso Te regalo esto Y ahora Como me hiciste Salir con el avión Y con la bomba Al que iba contigo Le voy a dar Esto de regalo Nada más De retruque Y es por culpa tuya Es por culpa tuya Por culpa de más nadie Ya se lo echaron Por lo menos se lo echaron Antes de que soltara la bomba Se los agradezco Eso tenía que haber muerto Nada más Con la primera ráfaga O bueno Ser destruido Para no utilizar Esa fea palabra Ahí viene un avión Y ahí hay otro ¿No? ¿Sí? Tú querías Tú querías Tú querías hacer Lo mismo que estaba Haciendo yo Son iguales Los dos De 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 giro O sea Tanto el Dornier Como el El Thunderbolt Son iguales Tienen El giro Super durísimo Y es lo mismo Ahí está Avión fuera Ahora ¿Dónde está el otro? Ahí viene ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué no me das frontal? Tú tienes de 30 ¿Por qué no me das frontal? Eso Él lleva más energía Lleva más energía Pero de todas maneras No te vas No te vas A escapar Por aquí Eso Por aquí Ahí está ¿Viste? Y listo Para que sigan Con la tutelina Sigan llorando Sigan llorando Con sus tanquesitos Cuando les destruyen Sus tanques alemanes Y de verdad Que la gente que juega alemanes Son un poquito más llorones Que los demás Sí, ¿verdad? Listo Sí, nada No voy a salir de nuevo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Overpaint No se accionó la espoleta Sencillamente pasó de largo Estoy a punto Cuando comenzamos Con la tontería De la munición Desaparecida Ya No hay más nada Que se pueda hacer Bueno, el cañón Lo tiene roto Por lo que estoy viendo Por eso es que no le puedo Vamos a tratar de apuntar Un pelitipo más Sí, es verdad Es verdad Parece que es verdad Tiene tanta penetración Que penetra A un panther de frente Le metieron Le metieron Uff Puede ser Parece que sí Porque esto antes No No penetraba A un panther de frente Por supuesto que no Antes Ahora es ahora Antes era antes Y ahora es ahora Las cosas A ver Estate quieto Aquí tenemos Salido otro panther Y hay otra Antiaérea Igualita Otro dos wheel Vamos a ver Si se la puedo Más o menos A la misma distancia Con Tiene que ser Un poquito más arriba Porque está Muy metido Dentro de la trinchera Pero es la misma distancia Tal cual Está muy a cubierto Dentro de la trinchera Entonces Un medio milímetro Nada más Arriba más Y ya Y listo Y conectado Y conectado Y ya Y ya ¿Dónde está? Ahí está Raño Se termina Bien Pueden estar viendo Una repetición En este momento Muchachos Y es que El programa de grabación No me grabó En este momento Bueno Aquí se puede haber visto De que le disparé Del lado De frente Y entró Del lado Pero por detrás ¿No? Y bueno El programa no me grabó Entonces dije Bueno Voy a sacar la repetición Para ponerla Y completar A ver A que va saliendo Aquí de hecho Aquí salen dos Eso No ajusto bien Me comienza a buscar Más No me ve Por supuesto Que no me ve No me detectan Y salió el Tiger Muy confiado Y ahí sí Listo Tiger Estoy por aquí Tratando de darle Apoyo Apoyo De hecho Fui el primero Que llego aquí Aquí A esta parte superior De mi team Para tratar de marcar El mapa Para tratar de controlar El mapa de aquí Mientras ellos avanzaban Y se posicionaban Fui el primero en llegar Ahora me están viendo Que voy a tomar El otro lado del mapa Porque está La parte baja del mapa Está controlada La dejé ahí Y no pudieron Seguir avanzando Y aquí ellos Comenzaron a marcar Comenzaron a Ahí está El problema Que estaban teniendo Un Panther Y un Tiger Y estaban No sé qué pasó Pero había bastante gente Y estos Estos individuos Parece que los Igual Llegué yo Y aquí es donde Me vuelvo a percibitar De que parece que sí Se le volta Sí lo puede Puede destruir A los Panther Inclusive de frente Este cañón Bueno El Tiger No fue mayor Mayor inconveniente Les atinamos A la munición Y Comenzaron a marcar Claro Aquí se ve En la repetición Se ve que Hay otro por ahí atrás Pero yo no me había dado cuenta Hasta que lo comenzaron A marcar Ahí está Comenzaron a marcar Al Al que estaba por aquí Y dije Bueno Hay un tercer problema Eso también De repente Es por eso Que tenían tantos inconvenientes Y los liquidaron Tan rápido Dije Bueno Vamos a tratar De limpiar Esta parte del mapa Y después Fue que me di cuenta De que El otro lado Del mapa Al cual yo había controlado Y había ayudado A que Todo Saliera bien Estaba completamente limpio O sea Limpiaron Se limpiaron A todos los que estaban En la parte baja Del mapa Y dije Pero como es esto Entonces O marco allá O marco aquí Y aquí está Esta parte del mapa También quedó limpia Porque si no Se hubieran colado Miren donde ya venían Miren donde ya venían Y yo dije Bueno Entonces ¿Cómo hago yo? ¿Para allá o para acá? ¿Para allá o para acá? De verdad Que no sé para dónde Ahora sí Este avanza Y bueno Me regreso No me queda de otra Regresarme Y aquí cometo El peor error Que podía haber cometado Girarme Y entregarle El carcax de munición Se la regalé Y por supuesto Tenían dominio aéreo Ya saben Por culpa De quien fue ¿Dónde está ahí? ¡Panthercín! Y hay otro allá ¡Un tiger! Hay otro que está Pero desde aquí Creo que A la loma Me tapa No me deja Pero el tiger Que está por allá No No se quiso meter Me hizo daño Me hizo daño Que te pegaran A ti Esto está Muy hardcore Muy hardcore Pero muy Ahí va Uno Así que no 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 lo llegamos A destruir Porque casi No lleva munición Es la munición Que lleva arriba En la parte trasera De la torreta Oye hermano Tengo media hora Viendo para allá Y justamente Justamente Cuando me asomo Para destruir Al que viene aquí Y hay otro Por allá arriba Es que se asoman Todos acá De verdad Que esto es De traca Es de traca De verdad Es de traca Esto es tontería Te la estabas Te la estabas buscando Ahora soy yo Un zoo Descapotado Contra puro tiger 2 Anótenla ahí Anótenla Anótenla Porque esta no la van a ver Todo el rato Anótenla Ya llevo Uno Dos Dos Si creo que dos tiger Para ver Dos tiger Dos tiger Ah verdad Que el panther Me lo ganó El Vamos acá Voy a tener que utilizar Los prismáticos Para apuntar Porque el humo No me deja ver Estate quieto Estate quieto Entérate de tonterías Que eres un tiger Eres un tiger Sé serio Sé serio Eres un tiger Dog Más respeto Más respeto Ahí está Y aquí está otro Escóndete 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 Estén pendientes Twitch Twitch El canal está en la descripción De los videos El canal está en el Sal 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 Ahí está Tú quieres Tú quieres Tú puedes Si quieres Querer es poder Tú sal Tú solamente sal Ven 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 A tomar en cuenta también Que esto casi no tiene No tiene caída La munición Eso 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 puede ser que lo aliente Eso Así es ¿Ves? No costó mucho ¿Verdad que no costó mucho? ¿Ves? Tú querías salir Saliste y ya ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo como les estaba diciendo Muchachos Ya Me está disparando Para terminar de completar Me está apuntando A la carcaja de la munición Qué suerte que tuviste Qué suerte que tuviste Qué suerte De verdad Que eres un sortario Como pocos Otra vez De verdad Que es que No sé Hermano No sé Dónde está sacando Tanta suerte Este individuo Ahí está Sí, sí Métela ya Métela ya Como les estaba comentando Antes que me interrumpieran Y ahora llegó el pander Para terminar de rematar Tenemos Directitos Por Twitch El link está En la descripción De los videos En el banner del canal Todo, todo O sea Está fácil Además Ni siquiera es difícil Plus o plays Y ya Twitch Plus o plays Tal cual como en YouTube Y ya Ahí hay Directitos Prácticamente Que día sí Día no Oyeron Muchachones Para aquellas personas Que no lo sabían Porque sé que muchos De ustedes No lo saben Te gusta Te gusta Abusar de un pobre Un pobre individuo Que lo que tiene Son dos tripulantes Después de haber peleado Contra cuatro Tiger II Toma Ahí está Ahí está lo tuyo Eso es lo que tú te mereces Eso y pero varias veces más Por rata Por cómo me atacaste Porque fue un ataque desleal Ahora voy a intentar De echarle esta Que esta es como Quien dice La ñapa La ñapa No sé cómo dirán En sus países Aquí es ñapa En algunos creo que Se le llama ñapa La ñapa Al Tiger A ver si le hace algo Porque Estas bombas chiquitas Me he dado cuenta Que están muy muy Buk Ahí está Miren dónde le explotó Ni a dos metros De distancia Y nada más Le dañamos la oruga Si las bombas Están Buk Chicos Si lo están Y el cañón del SUV Está super overpower